¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos amigos? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, amiga. Buenas tardes, chicos, chicas. Muy buenas tardes. Vamos a ver por acá, muchachos, en qué nos hemos quedado. A ver por aquí. Vamos a ver, muchachitos, el repaso, a ver dónde lo tengo. A ver. Vamos a empezar, son repaso número dos, ¿no? Repaso. Ya está. Nos hemos quedado en alguna pregunta, chicos, les debo claves. No les debo claves. Nos quedamos en la pregunta sesenta, profesor, del primer repaso. Ya, ahorita lo hacemos. ¿Cuántos repasos son? Son tres, ¿no? Sí. Vamos a ver, nos quedamos en la pregunta número sesenta. Ya está. Al toque nomás. Vamos a empezar por aquí, este, la clasecita. Esperen por acá, al toque, PowerPoint. Ya está. Repasos, ya está. Muy bien, nos toca repaso número dos. A ver, chicos, nos toca repaso número dos en este momento. Ya está. Ya está. Esperen un momento. Ya está. Ya está. Este es el repaso número dos. Esperen por aquí. Esperen un ratito, muchachones. Gracias. Y ya está, jovencitos. Ya están, esperen, estoy pataleando, muchachos. Ya, ahora sí, ya está, ya lo encontré, muchachos. Ahora sí, vamos a empezar al toque nomás. A ver, nos toca analizar en esta oportunidad el repaso número dos y las claves, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Ya está. A ver, por aquí, compartir pantalla. Muchachos, este debate ha estado interesantísimo. Ha estado el debate, ¿no, chicos? Ya está. Aquí lo tengo, el chat activado, por si acaso. Ya está por aquí. Muy bien. Vamos a analizar, muchachos, en primer lugar, en este repaso número dos, los viajes europeos. La semana pasada nos habíamos quedado en la Edad Media. La Edad Media llega a su final cuando se da la toma de Constantinopla. Y ahí se produce la caída del Imperio Bizantino o el Imperio Romano de Oriente. En ese contexto, toda la economía fue alterada, muchachos. ¿Por qué voy a votar? Uy, chicos, tengo una gran controversia como la gran mayoría de peruanos, ¿no? Y aquí ahorita podemos debatir, pero no hay tiempo. Muchos de ustedes ya votarán. Todavía tenemos un mesecito más o menos, ¿no? Para ver por quién votamos, amigos, ucha. Jóvenes, cae el Imperio Bizantino, se pone punto final a la Edad Media y se inicia en la Edad Moderna. ¿Y cuál fue el principal objetivo? Buscar nuevas rutas comerciales. En ese contexto vienen los viajes de los portugueses. Portugal fue primero, muchachos. Y aquí vamos a ver tres viajes importantes. Color rojito, color anaranjado y color azulito. En primer lugar, Bartolomé Díaz. ¿Por qué es importante Bartolomé Díaz? Porque llega al extremo sur. Llega al Cabo de la Buena Esperanza. O también llamado como el Cabo Tormentoso. ¿Y por qué es importante? Porque es ahí cuando se deja abierta la ruta para poder llegar a la India. ¿Quién viene después, muchachos? Vasco de Gama. ¿Por qué será importante Vasco de Gama? Porque, miren, ah, Clávez, cruzó el Cabo Tormentoso. Y llegó a la India. Y él es el portugués que llega a tener una nueva ruta. Logra establecer una nueva ruta. Para poder llegar a la India. Y después vemos por aquí a uno más que sería el señor Pedro Álvarez de Cabral. Que cruzó también el Cabo Tormentoso y llegó a la India. Pero antes llegó por error al Brasil. ¿A dónde llegó? Al Cabo de San Roque. Con los portugueses. Al establecer una nueva ruta, España se quería morir. España no sabía qué hacer. España no lo podía creer. ¡A su! España se quería morir. Y es ahí donde vienen los viajes de Colón. Miren, ah, los viajes de Cristóbal Colón.